Noticias de Estados Unidos de América. Biden veta medida que detiene el alivio de la deuda estudiantil. A pesar del intento de Biden de pintar la oposición a su plan como en gran medida partidista, la medida obtuvo el apoyo de varios demócratas moderados para despejar la Cámara Alta. Joe Biden vetó el miércoles un plan para cancelar su plan de alivio de la deuda estudiantil. Biden anunció el año pasado que perdonaría hasta 10 mil pesos en deuda estudiantil para la mayoría de los prestatarios y hasta 20 mil pesos para los beneficiarios de la Bicapau. El plan ha enfrentado escrutinio legal e intensas críticas por parte de los republicanos, quienes argumentan que recompensa injustamente a los que ganan altos ingresos a expensas de los que ganan ingresos más modestos. Los republicanos del Congreso lideraron un esfuerzo para aprobar un proyecto de ley que bloquea el plan de mi administración para proporcionar hasta 20 mil en alivio de la deuda estudiantil a los estadounidenses de clase. Media y trabajadora, dijo Biden. No me retractaré de ayudar a la gente trabajadora. Por eso veto este proyecto de ley. La Cámara liderada por los republicanos aprobó el plan para cancelar el programa en mayo por un margen de 218 a 203, mientras que el Senado lo hizo a principios de este mes por un margen de 52 a 46. A pesar del intento de Biden de pintar la oposición a su plan como en gran medida partidista, la medida obtuvo el apoyo de varios demócratas moderados para despejar la Cámara Alta. La Corte Suprema ya ha escuchado argumentos sobre el plan, con muchos de los jueces conservadores expresando escepticismo sobre la autoridad de la administración para cancelar unilateralmente de grandes cantidades de deuda. Y tú dime qué opinas.